Es la enorme columna de humo en medio de Los Ángeles al sur del estado de California provocada por los incendios. Los fuertes vientos junto con las condiciones extremas de sequedad provocan que las llamas avancen rápidamente, haciendo muy complicadas las tareas de extinción. El incendio declarado ayer en el oeste de la ciudad, cerca del Museo Getty, está dejando imágenes impactantes como estas. Casas, negocios y todo tipo de infraestructuras totalmente destruidas, dice este bombero. Ha quemado más de 200 hectáreas. La cercanía de las llamas a las viviendas ha obligado a evacuar a más de 10.000 vecinos. Como a Nola, que le llamaron para decirle que tenía que salir de su vivienda urgentemente. El gobernador de California ha asegurado que se están poniendo todos los recursos disponibles para combatir los incendios. El de mayor tamaño se encuentra en el norte, el llamado Kincaid, en el condado de Sonoma, controlado solo al 5% según los bomberos. Allí las llamas llevan ya cinco días devorando viviendas e infraestructuras. Katie lamenta que las llamas se hayan llevado por delante décadas de trabajo en la bodega que había en este lugar. Más de 200.000 vecinos continúan bajo órdenes de evacuación por la peligrosidad de las llamas y un millón de personas siguen sin electricidad para prevenir nuevos incendios por los continuos fallos en el suministro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!